Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos de eliminación de estigmas, de prejuicios y negativas de derecho en una sociedad cambiante como la nuestra. Hay que quitar la carga moral, religiosa, de desaprobación social o ideológica que estigmatiza a la comunidad gay, lésbica, bisexual o transexual. Los integrantes de esa comunidad por siglos han sido discriminados, extorsionados y humillados. Muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados o incluso asesinados. En nuestro país, el informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, revela que en los últimos 20 años se han registrado 1.218 homicidios por homofobia, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes sólo después de Brasil. Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores, discapacitados y todas las personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos y no limitarlos. Una forma de lograrlo es reconocer la libertad de todas las personas a decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción del derecho a decidir de las personas y el reconocimiento a la diversidad de la integración de las familias en nuestro país. Por ello, ha declarado como contrarios a la Constitución los códigos civiles de los Estados que consideran únicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación. La iniciativa que proponemos a su consideración busca poner el ejemplo en nuestro país para modificar el Código Civil Federal en su definición de matrimonio, pues la actual atenta contra la autodeterminación de las personas, excluyendo la posibilidad de contraer matrimonio a las personas del mismo sexo. De esa manera se propone una definición de matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Se quita la referencia sobre que su propósito es la perpetuación de la especie, pues es contraria la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias. Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la diversidad sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda del respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección. No debemos usar la ley para limitar ninguno de los derechos y escatimar el reconocimiento a la diferencia como un paso para consolidar una sociedad democrática. Es cuanto, Presidente Diputado. Gracias, diputada Contreras.